¡Música! Alejandra, felicitaciones, nueva Presidente del Rotary Club Villa Constitución. Sí, bueno, muchas gracias Víctor, gracias por este espacio, por esta nota, y bueno, buenos días a toda la querida teleaudiencia. Bueno, contame qué significa para vos ser Presidente de Rotary, un nuevo desafío, ¿no? Sí, por supuesto, mira, este es un nuevo desafío que empezó para mí el 7 de julio, y bueno, gracias a los pares queridos rotarios que me están dando esta posibilidad de por ahí compartir la experiencia esta con ellos, siendo que nunca fui Presidente de Rotary. Bien, ¿hace muchos años que pertenecés a la institución? Mira, yo empecé en Rotary a los 12 años, en realidad, en Interac, en el grupo de Interac, por supuesto. Luego estuve hasta los 17 años, que ya después me fui a vivir a Rosario, después me desconecté un poco de Rotary, y luego, en el 2015, regresé a la institución. Yo lo que siempre digo, que ya lo dije con otros colegas tuyos, que la primera formación de educación la da la familia, luego la da la escuela, y a mí me la dio Rotary. Yo siempre estoy eternamente agradecida, digo, ojalá nosotros podamos darle a los chicos un porcentaje de todo lo que nos dieron los rotarios de esa época. En el caso de Don Marrones, Roque Marrones, en esa época ya ha fallecido, el señor Scrant, por ejemplo, que nos han acompañado incansablemente, Félix Arballo, otro grande de los rotarios de esa época, y tenemos la suerte de tener entre nosotros un socio honorario, que es el señor Pichón Sosa, que era de esa época, digamos, cuando nosotros llegamos a ser, inclusive, representantes de distrito a nivel Interac, que era el distrito en ese momento 488. Eternamente agradecida. Siempre digo, ojalá nosotros a estos chicos le podamos dar una parte de todo lo que nos dejaron esta gente. Vale, ¿en qué pensás basar esta gestión que iniciaste? Mirá, hicimos un poco un relevamiento y, bueno, una planificación. Nosotros en Rotary hemos ayudado a distintas instituciones años atrás y nos está quedando ahí dando vuelta la parte de los chicos, la niñez, la educación. Entonces la idea, en primera instancia, es trabajar en forma conjunta todo el equipo Rotary, que te digo con esto, Interac, Rotarac, la Rueda de la Amistad y los Rotarios, y apuntar siempre al desarrollo y al crecimiento personal para ayudar a chicos con carencia, ayudar a la parte de educación. Ese sería el perfil que me gustaría poder aportar a la comunidad y, obviamente, todos los que integran Rotary. Mingo, un histórico de Rotary y trabajando siempre con la misma pasión. Bueno, sí, ante todo, buenos días a todos. Es el agradecimiento de parte de que ustedes siempre están con Rotary y podemos divulgar todas las actividades y el trabajo que desarrollamos dentro de la institución. Y Rotary es una institución de 115 a 116 años y que nos brinda posibilidades importantísimas para dar todo de sí para la comunidad. Y digo que todos los años nos brinda nuevas oportunidades, porque todos los años se renueva lo que es la comisión directiva, se renueva la fuerza, el poder, el liderazgo, que es muy importante. Y estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerla como presidenta tan conocida y querida por todos nosotros y por la comunidad, por su capacidad dentro de su profesión y también como persona. Así que, bueno, son movimientos nuevos que nos da un nuevo amanecer de Rotary. ¿Con cuántos Rotarios cuenta el Rotary Club Villa Constitución? Bueno, ahora estamos con 15 Rotarios. Hemos pasado un momento muy duro, por esta pandemia nos dejó distintas actividades, el salón cerrado, no nos podíamos comunicar, es decir, el sentido de porque el Rotary, si hay algo importante, es de gestionar y esa gestión se hace a través de la comunidad, a través de la presencia. Y claro, si no tenemos ese medio para poder gestionar, nos cuesta muchísimo. Y ahora que se está abriendo un poco el cambio nuevo de las autoridades, estamos saliendo nuevamente. Y algo muy importante que dijo la Presidenta, que es con las nuevas generaciones. Es el motivo fundamental para que Rotary tenga continuidad, así como ella, su experiencia, y desde los 12 años comenzó a ejercer esa actividad en Rotary. Eso va quedando intrínsecamente en el corazón de la persona. Y por eso lo lleva y lo brinda con tanto amor a la comunidad. Es lo que pretendemos y queremos, que se acerquen los jóvenes. Que nosotros estamos para darle la experiencia nuestra, el conocimiento nuestro. Y algo muy importante, fíjate que ayer, antes de anoche me llamó Raúl Orihuela y me mostraba una foto del 1921, donde había personalidades ahí en el Club Social, y cómo se va impregnando una institución de 85 años al servicio de la comunidad. Porque acá no nos olvidemos que muchas de las instituciones fueron directamente por Rotary creadas, como los bomberos, como las instituciones de haberle entregado al hospital la primera ambulancia, y así sucesivamente en distintas actividades que estamos desinteresadamente al servicio de la comunidad. Bueno, la pandemia les impedía reunirse, como lo hacen periódicamente. ¿Se mantienen en contacto a través de alguna plataforma virtual? Sí, ahora hace ya 3 o 4 miércoles que estamos haciendo las reuniones semipresenciales con pocos socios presentes, con todos los protocolos. Y bueno, ahí estamos haciendo las reuniones, nos estamos poniendo de acuerdo con muchas actividades que se van a desarrollar, poniendo todo nuestro empeño y nuestra dedicación para que salgamos adelante y salga todo bien. Y más aún en una época de pandemia donde es tan necesaria una institución como Rotary Club, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos siempre tratando y pensando qué podríamos hacer para el bien de la comunidad. Ya a los chicos les van a comunicar todas las cosas que tenemos pensado, que espero nos salgan bien, que todo el mundo colabore, que toda la población de Villa nos reconozca. Norma, ¿están trabajando en algún proyecto en particular ya para tratar de concretar próximamente? Sí, sí, mira, estuvimos así, yo no, pero muchas de las socias haciendo cuadraditos de lana para hacer mantitas, cubre cunas, así, para donar al hospital. Así que se ha hecho una buena cantidad, todavía no tuvimos la oportunidad de entregarlos, pero en eso estamos dando los últimos toques. Y siempre estamos al servicio de la comunidad, siempre nos interesamos a ver qué es lo que sucede, en qué podemos estar. Yo tengo un eslogan propio que es Rotary enamora. Yo me enamoré de Rotary porque realmente uno tiene la posibilidad de hacer tanto, tanto para los demás, con pequeñas acciones. Pero bueno, también necesitamos de la comunidad que nos ayude por ahí económicamente, que es mediante rifas o mediante ventas de así polladas o, bueno, lo que se presenta, ¿no?, que podemos hacer para poder reunir fondos y de esa manera posibilitarnos en llegar a quien necesita. En esta época de pandemia, ¿cómo hace la gente para poder contactarse con ustedes? Y bueno, por ahora estamos reuniéndonos nosotros. Yo pertenezco a la Rueda Femenina de la Amistad, pero este año ahora me integré también al Club de Rotary. Así que estamos tratando, por medio de Zoom, de videollamadas, de organizarnos nosotros y después dar a conocer a la comunidad si tenemos una rifa, si tenemos algo que realmente necesitamos que llegue en forma a todos, ¿no?, a toda la ciudad. Fabricio, presidente de Interac, contame cómo están trabajando ustedes. Sí, el año pasado fue difícil porque las reuniones fueron por Zoom también, pero pudimos hacer proyectos, festejamos el Día del Niño, donamos nueve árboles al barrio 25 de Mayo y ahora este año volvimos a la presencialidad y estamos retomando proyectos. Ya un proyecto que tenemos armado es de nuevo, como todos los años hacemos este proyecto, el festejo del Día del Niño. Estamos ultimando los detalles porque no sabemos todavía qué barrio se va a hacer y qué se va a donar, porque la semana que viene se van a hacer las notas de los negocios. Pero lo que voy a pedir a los televidentes es que si tienen ropa y juguete de chicos de 4, 3 a 12 años, que se acerquen a algún Rotario, si lo conocen, y hablen con él para entregárnosla, o si no pueden ir al Club Rotary entre Lisandro de la Torre y Dorrego, y pueden llevarla todos los sábados de 4 a 6 que nos reunimos con Interac. Bueno, eso, ¿hace falta que se sumen más jóvenes a Interac? Sí, tanto a Interac como a Rotarac, que son los jóvenes de 18 a 35 años. Bueno, como a todos, la pandemia a nosotros nos volvió muy fuertes. Bueno, nosotros somos normalmente jóvenes que estudiamos o trabajamos con las dos cosas, así que la pandemia nos golpeó duro, no pudimos realizar ningún proyecto, somos pocos socios actualmente, así que invito a los jóvenes a contactarnos por las redes sociales si es que se quieren sumar. Bueno, la idea este año y el que viene es que la familia Rotaria trabaje más en conjunto, acompañándonos a Interac, Rotarac, Rotary, mostrando más como una familia a la comunidad. Y bueno, somos muy... ¿cómo se llama? Vemos una vista favorable a realizar bastantes proyectos hacia la comunidad en este periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!